No lo quiero ver, cuéntale, que te conozco y bailando, cuéntale, que soy mejor que, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quiero ver, que quizás fue la noche la que te traicionó, o el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene que usar para tu traición, que no te guste por motivos, que entre razón, quizás te abuelo yo como ella es no, o bendiga del fuego de la pasión, Ya no le vio nada, ya pide tu error, y si por mí no pides perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llores no se confone, entonces a mí da otra noche, otra, otra noche, otra, otra, otra noche, otra, otra, otra noche, otra, que tú vayas a coger, otra, otra noche, Cuéntale, 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 otra, 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 que tú vayas a coger, 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 otra, que